Hola, mi nombre es Giovanni Pérez López, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Tengo a mi cargo la Comisión de Educación, Cultura de Paz y Derechos Humanos. El día de hoy quiero platicarles respecto a la despenalización del aborto y la relación que tiene con la dignidad de todas las mujeres. En ese sentido quiero iniciar mencionando que en el mes pasado, el 15 de julio específicamente en Puebla, se tuvo la aprobación de la despenalización del aborto. Este tema tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y por supuesto partir de la dignidad humana. Decir que la dignidad de las mujeres es la base fundamental de los derechos humanos y que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar que esos derechos humanos se cumplan. En este sentido también compartir que en el tema de los derechos humanos, específicamente del aborto, siempre el debate es sobre estar a favor o en contra. Sin embargo, ese es un tema ya superado. No hay debate respecto de estar a favor o no, sino de mirar los marcos jurídicos que establecen la protección de los derechos humanos de las mujeres y específicamente la prohibición de criminalizar el hecho del aborto. Es importante mencionar que la falta de conocimiento que se tiene respecto de los marcos jurídicos a nivel internacional, nacional y local hace que de pronto no se tenga una legislación adecuada que respete la dignidad de las mujeres como base fundamental de sus derechos. Y es por ello que necesitamos recordar que el año pasado, en el año 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en la Primera Sala, estableció lo siguiente. Y es que la criminalización del aborto voluntario, pues es una violación a los derechos humanos, porque esto limita el derecho a decidir de las mujeres, pero también lo que genera es la reproducción de estereotipos, de roles de género, porque se mira como la maternidad como una obligación respecto de las mujeres, cuando esto es un derecho que las mujeres tenemos para decidir si queremos tener hijos o no queremos tener hijos. Por eso es importante mirar que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que es inconstitucional todas las normas que no despenalizan en esta cuestión el tema del aborto, porque esto va generando un tema de violencia hacia los derechos de las mujeres y discriminación. Por otra parte, es necesario recalcar que en el estado de Tlaxcala se han generado varias propuestas de iniciativa en las legislaturas, sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible que se despenalice el aborto. Pareciera que es necesario dejar claro que por una parte es el tema de la legalización del aborto libre y seguro, pero por otra parte la despenalización del aborto, que no son lo mismo, pero que están relacionados para poder garantizar como parte del estado los derechos humanos. Hay un pendiente en el estado de Tlaxcala. La pregunta aquí respecto de este tema es ¿en qué momento se garantizan los derechos humanos de las mujeres? ¿Cómo es que necesitamos seguir hablando de este tema si hemos partido de la premisa de que la dignidad de las mujeres es la base de los derechos humanos y que al estar criminalizando y no aprobar leyes a favor de los derechos humanos de las mujeres, específicamente en el tema de la despenalización del aborto, pues constituye una violación a sus derechos humanos porque esto es inconstitucional y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es importante mirar que los derechos humanos pues son fundamentales en el tema de el estado, sus obligaciones y deberes, pero también de la exigencia de varios colectivos de mujeres y organizaciones civiles que han demandado la despenalización del aborto y que a la fecha en el estado de Tlaxcala todavía no es aprobada. Esperemos que en las próximas legislaturas, también de los otros estados, pues se observen los marcos jurídicos internacionales y específicamente la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres, conocida como CEDAU, la cual en la Recomendación número 24 establece la prohibición de la criminalización del aborto y da luz para que las legislaturas eliminen cualquier norma que vaya contraria a los derechos humanos de las mujeres, lo que es la base para poder aprobar la despenalización del aborto en toda la República. Por mi parte es todo, quiero agradecerles que me sigan en estas videocápsulas con diversos temas que vamos a estar abordando que tienen que ver con los derechos humanos y en esta ocasión con el tema de la despenalización del aborto. Muchísimas gracias.